Vengo a hablarles sobre Jalisco. Jalisco es un estado, un departamento, como se le llama, un estado en México y es una región productora de aguacate reciente. Y bueno, lo que pretendo es que la información que les brinde, pues les pueda servir para este camino que están iniciando y que claramente vemos, no sólo aquí en Colombia, sino en el mundo, de que Colombia se está posicionando y seguramente se posicionará muy rápidamente como un jugador importante en el aguacate en el mundo. La siguiente, por favor. Bien, daré mucha información, insisto, espero que sea de utilidad para compararse o compararnos cómo estamos dentro de la industria. Primero hablaré de qué es Jalisco. Tenemos en México, estamos divididos en 32 estados, que le llamamos nosotros. Jalisco es el que está en color naranja, colinda con el océano Pacífico, estamos en el centro occidente. Si vemos las tres estrellitas, la que está encima del estado Jalisco, es la capital de este estado, que es Guadalajara. La que está en el centro es la Ciudad de México y la que está un poco hacia el norte es Monterrey. Son las tres principales ciudades dentro de México. Los puntos amarillos que vemos son algunos de los puertos y de las fronteras más importantes que tenemos. En el Pacífico, el puerto más cercano que tenemos a la mayor región productora de aguacates, Manzanillo. Después hay otro puerto un poco más al sur, que es Lázaro Cárdenas. Pero principalmente por Manzanillo tenemos la opción de salir a diferentes destinos, sobre todo de Asia. En lo que es en el Golfo de México, tenemos Veracruz, que es el punto que está más abajo. Y el que le sigue hacia arriba es Altamira. También desde esos dos puertos tenemos buena conectividad, sobre todo con Europa. Y bueno, las fronteras que tenemos con Estados Unidos, los dos puntos, el de la derecha es la frontera de Reynosa-McAllen. Y el de la izquierda es el de Nogales, Nogales-Arizona. Son dos de los puntos que más cruza fruta y hortaliza fresca hacia Norteamérica. Bueno, la principal actividad de Jalisco es la manufactura, sobre todo temas automotrices, también de tecnologías de información. Pero también somos muy fuertes en agricultura, turismo, petróleo, esto es en México. Bueno, tenemos un reciente cambio de gobierno federal, de izquierda, y viene buscando fuertemente reformas para atacar la corrupción. Bueno, la superficie de Jalisco la menciono aquí, y bueno, Jalisco también tiene mucha vocación agrícola. Somos primer productor nacional en leche, en huevo, en carne de cerdo, pollo, arándano o blueberry, que le llaman, frambuesa, tequila, chía, entre otros productos. Y segundo, en aguacate, caña de azúcar, carne de res, salsamora, maíz, etc. Tenemos también, bueno, México y el aguacate, según cifras de varias fuentes, bueno, la producción anual en México es de poco más de 2 millones de toneladas, de las cuales el 59% se exporta, es decir, tenemos un gran consumo interno también. Ocupamos a nivel mundial el primer lugar de la producción de aguacate con el 34% y cerca de 220 mil hectáreas establecidas de aguacate. Se estima 70 mil personas que trabajan directamente en nuestra industria y poco más de 360 mil indirectamente. El valor de las exportaciones del aguacate de México suben a 2 mil 625 millones de dólares. Es decir, a partir del 2010, las exportaciones han crecido exponencialmente a un 325%. Esta gráfica son las exportaciones fuera de Estados Unidos. Como vimos en la anterior, a Estados Unidos se va el 80% de nuestras exportaciones. Mencionaba que tenemos un gran consumo per cápita en México, que esto ayuda muchísimo. Ya lo mencionaban mis antecesores. Hay que fomentar mucho el consumo interno, porque es un mecanismo también de mucha ayuda cuando a veces los mercados también de exportación se pueden complicar. Vemos ejemplos como el de Chile, que ha crecido mucho su consumo per cápita. Bueno, en México inclusive bajó el consumo per cápita, ha estado repuntando. Inclusive hemos llegado a estar mucho más altos, hasta con 9 kilos y medio. Pero por cuestiones del precio local del producto, ha bajado este consumo. También, bajo nuestro particular punto de vista, y este es un tema importante, nosotros creemos que el consumo per cápita en el mundo ha crecido exponencialmente y mucho ayudado por que se le nombró al aguacate un superalimento. Esto fue, entre otras cosas, por las investigaciones que se han hecho por diferentes instancias sobre las propiedades nutricionales y los beneficios para la salud que tiene nuestro producto. Entonces, esto, señores, es nuestro salvavidas para que nuestra industria pueda seguir creciendo. Esto ha sido uno de los drivers para que el consumo en muchas partes del mundo esté detonándose. Dentro de México, ¿quién es quién en la producción de aguacate? Bueno, Michoacán, que es nuestro estado vecino hacia el sur, es el rey del aguacate. Aquí, cuentan con poco más de 160 mil hectáreas establecidas, más de 60 empaques o infraestructuras de exportación, tienen mucha inversión en agregación de valor y también la industria tiene ahí muchos años ya con la visión de huertas comerciales, 60, 70 años por lo menos. En Jalisco, que es una región productora nueva y es de la que les he venido a hablar, somos más jóvenes, tenemos 27 mil hectáreas establecidas actualmente, hay 22 empaques de exportación, y la producción prácticamente empieza a detonar o a crecer exponencialmente a partir del año 2000 en nuestro estado. Vienen detrás de nosotros otras regiones productoras en México, así como, pues, como lo sabemos, también se están incorporando otros países en la producción de aguacate a nivel mundial, ¿no? En Jalisco, si bien existen huertas con 30, 40 años establecidas, eran huertas que estaban enfocadas sobre todo al consumo local. Insisto, a partir del año 2000 es cuando empieza a detonarse este cultivo comercial y pasamos de tener el año 2000 mil hectáreas establecidas de aguacate y solamente dos empaques de exportación a tener el día de hoy más de 27 mil hectáreas establecidas y 22 empaques de exportación. Esto habla un poco del dinamismo que está teniendo en esta región de Jalisco. Y bueno, crecimiento se ha dado, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, porque se cuentan con las características agroclimáticas propicias para el producto, pero también me parece que el crecimiento se ha dado por algunas de las cuestiones que ya mencionaban en las ponencias pasadas, que son esfuerzos que ha habido, sobre todo de gobierno federal, gobiernos estatales, sobre todo en infraestructura. Nos ha ayudado muchísimo y nos lo encontramos en el camino, en este crecimiento de Jalisco, pues toda la infraestructura como puertos, aeropuertos, carreteras que tenemos de primer orden y esto nos ha ayudado y ha sido un driver para ayudar y abonar a este desarrollo de Jalisco. En Jalisco también las huertas están establecidas, insisto, con una visión comercial intensiva. Los marcos de plantación o las densidades de plantación van más o menos entre 400 y 500 árboles por hectárea y cerca del 85% de ellas tienen algún sistema de riego tecnificado. Esto nos da la oportunidad de tener estas densidades. Puse un mapa aquí, no sé si se alcanza a ver, de las hectáreas establecidas en México y puse a Jalisco como una entidad aparte, en donde vemos que por el volumen se puede comparar esta región inclusive con algunos países. De ese tamaño la importancia de nuestra región. Actualmente, el 60% de estas 27 mil hectáreas está en producción, es decir, tienen 5 o 6 años o más, pero el 40% tiene menos de 5 años, es decir, son huertas nuevas y sigue creciendo bastante nuestra industria. En cuanto a temas de sanidad e inocuidad, contamos con 13 municipios, que le llamamos nosotros, libres de plagas cuarentenarias, concretamente de barrenadores de hueso, y 8 oficinas técnicas, nosotros les llamamos juntas locales de sanidad vegetal, que son oficinas de productores que trabajan de la mano con instancias a nivel del Estado y a nivel federal que tienen que ver con los temas de sanidad e inocuidad. Esto es muy importante, sobre todo por los requisitos a nivel internacional, que cada día son mayores, como lo hemos estado viendo y lo seguiremos viendo en las siguientes ponencias. La región sur y sureste, aquí en el mapa que pongo de Jalisco, lo que está justamente en el sureste, la región que está en verde y en azul oscuro, es en donde se concentra el 70% de la producción del aguacate y si vemos del lado derecho, está el Estado de Michoacán, es decir, la región productora de Michoacán, si seguimos esa franja, es una continuidad de esa misma franja que, insisto, tiene condiciones agroclimáticas muy similares. En Jalisco, contamos con cerca de 2.900 productores de aguacate, generamos 11.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos y la derrama económica se estima en 220 millones de dólares. Tenemos producción prácticamente todo el año, sin embargo, son nueve meses en los que se concentra un poco más la cosecha, que es desde junio hasta febrero, pero es decir, en estas fechas es cuando tenemos un poco menos de oferta. Actualmente, Jalisco exporta a 21 destinos, nuestros mercados principales son Canadá, con un 35%, y Japón, con un 25%. Exportamos mucho a Europa, de hecho, el 35% de nuestras exportaciones se va a diferentes países en Europa, principalmente Francia, España, Holanda, Reino Unido, etc. Y un 10% se va a otros mercados, que es Centro, Sudamérica, Hong Kong y recientemente estamos entrando a Medio Oriente. De las 140.000 toneladas que cosechamos en el 2018, 92.500 se exportaron. Y aquí vemos la gráfica cómo viene creciendo rápidamente. Y bueno, pues seguramente seguirá así, aunque hay que hacer, conforme va creciendo nuestra industria, y esto me parece que es no solamente para nosotros, conforme va creciendo la industria, también va creciendo las necesidades. Y como gremio, tenemos que atacarlas. Entonces, pues conforme más va creciendo esto, más complejo se pone la situación y más involucramiento se requiere, sobre todo del productor y de los empaques o las empresas exportadoras. Por cuestiones técnicas, y no quiero abordar mucho en el tema, Jalisco no puede exportar a Estados Unidos ni a China, por un tema del protocolo, en donde en el documento se menciona solamente a Michoacán. Entonces, bueno, estamos en gestiones para que, pues digamos, le puedan borrar Michoacán y pueda entrar aguacate de todo México, Estados Unidos y a China. Como asociación, estamos trabajando en estos temas y en muchos más, pero definitivamente esto de la entrada a Estados Unidos y a China, que viene creciendo rápidamente las importaciones, son unos temas cruciales para nosotros. Bien, tenemos mercados diversificados y también lo que mencionaba, que ¿por qué ha crecido tanto esta industria en Jalisco? Insisto, nos hemos también aprovechado de muchos de los trabajos que se han hecho a gran escala por parte de las autoridades federales y estatales. Los tratados de libre comercio han sido definitivamente imprescindibles para este desarrollo. Jalisco se ha beneficiado, como lo menciono aquí, de los tratados de libre comercio. El 90% del comercio internacional de todo México se lleva a cabo con una red de 10 tratados con 45 países, 32 acuerdos de protección y promoción recíproca con 33 países y finalmente 9 acuerdos comerciales en el marco de Aladi. También como asociación y como gremio nos ha ayudado mucho el estar participando en ferias, en eventos internacionales de promoción como PMA, en Estados Unidos, United Fresh, CPMA en Canadá, Foodex en Japón, Fruit Logística que está tanto en Europa como en Hong Kong, Fruit Attraction en Madrid, Cial que está en varios países, etc. Bueno, también otro de los temas que nos han ayudado son pues tener el puerto de Manzanillo que lo vimos en el primer slide, muy cerca de la mayor zona de producción de aguacate, a sólo 165 kilómetros, con rutas directas insisto, a Asia, inclusive Centro y Sudamérica. También, como lo mencioné, los puertos de Altamira y Veracruz en el Golfo de México, con una distancia de la principal región productora de aguacate de entre 900 y 1000 kilómetros, es decir, a un día de distancia y con rutas y con mucha frecuencia sobre todo Europa. a Canadá enviamos vía terrestre Inbound y estamos prácticamente en cualquier ciudad de Canadá en cuatro o cinco días sin problema. También, recientemente, y este es otro tema interesante, el aeropuerto de Guadalajara, que queda a sólo 130 kilómetros de la mayor zona de producción de aguacate, el aeropuerto de Guadalajara se está convirtiendo en el principal hub de carga refrigerada en México. Y esto nos ha ayudado muchísimo porque se están abriendo muchas alternativas, muchas oportunidades para llegar directamente a diferentes mercados. Curiosamente, los cargueros, muchos vienen de Asia, en Guadalajara, ya lo mencionaba también, una fortaleza que tiene el estado de Jalisco y la zona de Guadalajara, somos, digamos, el Silicon Valley de México. Pues los aviones cargueros vienen con todo tipo de componentes electrónicos, 747, llenos de componentes electrónicos para esta industria y, curiosamente, se regresan cargados de, sobre todo, perecederos, de berries, aguacates, carne, farmacéuticos, etcétera, etcétera. Pero tenemos vuelos directos a Hong Kong, me parece que hay tres o cuatro frecuencias semanales, Seúl, dos o tres frecuencias semanales, Vancouver, Luxemburgo, recientemente se están abriendo a Medio Oriente, a Doha, y están por abrir Dubái, me parece. Entonces, bueno, esto también ha ayudado al crecimiento de nuestra región. Bien, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en Apeajal, que es la asociación de Jalisco, pues representa a la industria del aguacate del Estado y trabaja, sobre todo, en desarrollar estrategias y programas en los temas prioritarios para el sector. Internamente llevamos a cabo reuniones periódicas, al menos nos estamos reuniendo una vez al mes, no los 2.900, pero bueno, varios y sobre todo los que tienen mayor peso específico en nuestra industria. También estamos implementando un sistema de trazabilidad para toda nuestra entidad, para todo Jalisco, que esto ha sido una exigencia también de algunos mercados y finalmente, bueno, a veces nos tienen que exigir el mercado destino para que nos pongamos las pilas, como se dice, ¿no? Bueno, pues, hay mercados que nos están exigiendo estos sistemas de trazabilidad y estamos ya implementando un sistema de trazabilidad que es un proyecto muy ambicioso para Jalisco y esto seguramente nos va a ayudar a diferenciarnos como origen y también nos va a dar muchísima información no solamente al productor y al exportador, sino a la industria y también a los países destino. información sobre productividad, sobre altura sobre el mar, sobre densidad de plantación, sobre territorialidad, destinos, calibres, calidades, etcétera. Entonces, bueno, esto está siendo algo muy interesante y que con seguridad nos va a dar muchos beneficios porque finalmente tenemos que diferenciarnos como origen y esto es como que también para ustedes hay que trabajar en diferenciarnos porque en Japón o en China o en Estados Unidos van a querer el aguacate colombiano del mexicano o del peruano o del chileno. Hay que diferenciarnos y hay que trabajar para esto. Estamos trabajando muy fuertemente, ya lo decía el doctor Jens, empieza a crecer la industria y, señores, empezamos a tener embates de todo tipo y son temas medulares. Estamos teniendo mucho problema que si somos los que estamos deforestando México, que si somos los que propiciamos la inseguridad, que si somos quienes nos acabamos el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos comentarios sin la debida justificación, pero bueno, estamos trabajando por ejemplo fuertemente como asociación en temas medioambientales y de sustentabilidad que sin lugar a dudas es de vital importancia. También llevamos a cabo año con año un congreso del aguacate. Este congreso nos ha ayudado a capacitar y a actualizar sobre todo el productor de aguacate en nuestra entidad y también en otras partes de México porque viene mucha gente no solamente de México sino de otros países, pero también nos ha ayudado a que se generen oportunidades. Un evento como el que hacemos allá en Jalisco y como este se generan muchísimas oportunidades de vinculación entre productores, entre la academia, exportadores, en fin, hay muchísimas oportunidades que se generan y pues hay que aprovecharlas. ¿Qué tenemos como retos? Bueno, obviamente lograr la apertura comercial con Estados Unidos, con China. Tenemos que reforzar también las campañas de publicidad y promoción en los mercados de exportación. Es otro tema muy importante y se requiere mucha plata. Terminar de implementar este sistema de trazabilidad que si bien empezamos hace dos meses nos llevará todavía yo creo que ocho meses más para tenerlo ya completo. Diversificar también como asociación los servicios que damos a la membresía en base a las necesidades detectadas que también estas van cambiando y obviamente seguir creciendo estos programas de reforestación, de educación ambiental. Inclusive estamos pensando formar una bolsa para pagos de servicios ambientales. En fin, son temas, son aristas que van surgiendo conforme vamos entrando en estos temas. También, por qué no, muy importante abrir con otros países productores temas de interés común para la industria. Intercambiar información, intercambiar investigación que como ya lo mencionaban cuesta mucho dinero y es de vital importancia para que la industria siga creciendo. Espero que esta información les sirva, estoy a sus órdenes y muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Aplausos Aplausos Aplausos